Antes de desaparecer, Jacobo Greenberg en 1994 tenía listo un experimento increíble, en el cual comprobaría lo que él llamaba potencial transferido. Y Einstein también llamó efecto fantasma. De acuerdo con la teoría, él decía que todos nuestros cerebros están conectados unos con otros. En sus experimentos, tomaba dos parejas con relación afectiva, amorosa, muy cercana. Les vendaba los ojos dentro de una habitación aislada de frecuencias electromagnéticas. Los sentaba uno al lado del otro. Les pedía que no hablaran, pero sí que pensarán uno en otro hasta lograr cierta conexión. Después se llevaba uno de ellos a otra habitación más alejada. Les quitaba las vendas y uno de ellos los ponía a observar luces estroboscópicas y otros estímulos físicos. De acuerdo con Greenberg y sus ayudantes, a la persona que no se le aplicaban los estímulos también sentía lo que le ocurría a la otra persona. Por ejemplo, si parpadeaba por las luces, la otra a pesar de no verlas también parpadeaba en el momento. Antes de desaparecer, Jacobo realizaría el experimento con una persona en México y otra en la India.